¡Ay, mi cabeza! ¡Toma ya! ¡En tu cara, Panoli! ¡Ey! ¿Qué pasacos? Aquí estamos con otra retromierda. En este caso, Torrente. Ya llevabais un montón de tiempo diciéndome que ya era hora de hablar de Torrente. ¡Bah! No he podido hacerlo antes porque este juego se negaba a andar y de repente ayer mágicamente arrancó, lo cual tiene bastante gracia. En fin, tenemos aquí a nuestro héroe nadando en papel de plata y ahora contando la historia del principio. Pues que... Es que no lo entiendo, no entiendo esto. Empieza una serie de misiones basándose en esto de un escándalo que ha hecho de incompetencia policial. ¡Ja, ja, ja! El humor. Madre mía. El festival de polígonos bajos, ¿eh? ¡Ay! Hay que decir, por ejemplo, que el juego comienza con el volumen a tope y de hecho no te deja bajar lo de normal, utilizando los controles básicos de Windows o algún control del teclado. No, no. El teclado dice, ¿para ti? Y te tienes que comer el juego a volumen. A volumen te voy a reventar los tímpanos y además no me arrepiento de ello. Pues eso, se le van escapando a los ladrones. No sé muy bien cómo, pero ahí ocurre. Y bueno, pues ya podéis ver el humor. ¡Ja, ja, ja! Me parto. Dios mío. Pues bueno, este juego está basado en el famoso personaje creado por Santiago Segura. Que bueno, pues es el típico estereotipo de policía facha y racista que, bueno, pues que se acaba convirtiendo en una especie de héroe. Da igual, yo nunca me he terminado ninguna de esas películas y ahora esto me duele bastante. Como podéis ver, todo está a todo volumen, ¿eh? Hay que aguantarlo a todo volumen o de lo contrario pierde. Esto, esto es increíble. Tienes un montón de emisiones, como podéis ver, y hay que, pues eso, haciendo una a una para poder acceder a las siguientes. Bueno, como podéis ver, tiene la propia voz de Santiago Segura, con lo cual, pues, es un detalle de calidad, no te voy a decir que no. Y puede que esto sea la única cosa que realmente mezcla la pena del juego. Como podéis ver, el juego bebe ampliamente de la moda que empezó con Max Payne y compañía, pero está muy lejos de ser eso. Está muy, muy lejos de ser eso. Pues eso, te he puesto aquí una serie de bombas en diferentes puntos de Madrid y tienes que ir, pues, pues eso, cogiendo las bombas, desactivándolas y todos los que te atacan, pues, quítatelos de en medio. El juego, como podéis ver, he dicho antes Max Payne, pero eso es hacerle un bastante feo a Max Payne. No tiene nada que ver en términos de jugabilidad. Si bien el control del ratón es bastante bueno, bastante, bastante bueno, es decir, no es lo peor que he jugado, los movimientos de torrente son increíblemente poco variados. Y de hecho, una cosa os voy a decir, me resulta increíblemente irritante la forma en la que se mueve torrente, porque parece, hijo, hijo, es que de verdad, no puedes darle un poquito más de vidilla. Ah, si se esconden detrás de las farolas, no les das. Aquí la detección de golpes, la detección de impactos va un poco como le da la puta gana, pero bueno. Lo cual tiene gracia porque estos cabrones no fallan ni un solo tiro. También va diciendo un montón de paridas durante la marcha, pero sinceramente sobran el 90% del tiempo. Se supone que este juego recrea varias zonas de Madrid, pero sinceramente, mirad estos gráficos. Mirad estos gráficos, que son la cosa más vaga del puto universo y te atascas, encima, ¿os habéis dado cuenta que te quedas atascado con una miserable papelera? Ah, manda cojones. Y los enemigos. Oh, los enemigos. Los enemigos son tremendamente originales. Este es la tía en cuero, la tía en cuero y vinilo, el gordo mafioso, que acaba de matar, raperos gordos, canis... ¿Qué problema tiene esta gente con torrente? ¿Por qué no quieren matar? No sé, es que me gustaría saberlo. Y fijaros qué recortable de la puerta de Alcalá, ¿eh? Mírala, mírala, el desastre que te han hecho, hija. Espero que os guste la música de tensión que ponen para moverse por el juego, porque vas a oírla mucho. De hecho, vas a oírla en todas las putas misiones. Ay, puto desastre. Y luego encima los coches ni siquiera te atropellan. Es curioso, o sea, puedes cruzar cuando te dé la puñetera gana, que el coche se parará a tiempo y tú no te llevarás ningún daño. Joder, encima disparas a uno y el tío aún se levanta. Porque sí. El respawning de enemigos es increíblemente tedioso. Es decir, ¿crees que los has matado todos? Andas cuatro pasos y hay alguien que te está pegando tiros. Es muy, muy molesto. Y encima tiene una puntería que es simplemente legendaria. O sea, es que da igual lo que hagas, que es que te comes los tiros. Por fortuna, por cada tiro torrente se lleva muy poco daño. Muy, muy poco daño. Hijo, yo he visitado Madrid y es que no se parece en nada a esto. En serio, es que no se parece en nada. ¿Sabes a qué me viene a la mente estos maravillosos gráficos? A esos proyectos en 3D de urbanizaciones chungas que te ponían en las inmobiliarias allá en los 90 y, bueno, y 2000. Que los veías y decías, madre mía, esto no puede representar una mierda de nada. Y eso se supone que es la Cibeles. Que, por cierto, la Cibeles no está colocada así. En ningún sitio sale así. Y aquí me pongo a buscar el control del salto para descubrir que no hay salto. Ay, cielo, 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 cielo. Qué juego. La Cibeles no se encuentra ni remotamente cerca de un sitio que se parezca a esto. Y encima ves ahí carteles sobre torrente. Un juego dentro del juego. No hace falta que me vendas el juego. Ya tengo el juego. Odio el ritmo que lleva siempre. Madre mía, no puede ir más rápido. Por Dios. Ahora ya tengo aquí la primera bomba. ¿Creéis que es difícil de desactivar? Nada más lejos. Simplemente se trata de hacer el típico machaqueo de botón derecho del ratón hasta que al final lo consigues. Ay, copón. Ahora, venga. Y al terminar... Sí, vamos. Se pone a bailar y... Qué bien. Ha hecho una gran labor. Muy bien. Uf. Pupa mental, chicos. Pupa mental. Es increíblemente odioso este juego. La segunda bomba la han puesto en el hotel de la Bernarda. Es el de la de antes. Sí, vamos. El hotel de la Bernarda. El coño de la Bernarda es este juego. Dios. Y es que esto es básicamente el juego. No tiene más... No tiene más intríngulis. Se trata de ir buscando todo el rato cosas. Y, pues, yendo del punto A al punto B amaravillándonos del maravilloso movimiento sexy de torrente y de su maravillosa o verbo florido. Dios. Ay, qué horror. Los personajes que pueblan este juego, los que no son enemigos ni nada por estilo, son increíbles. Se dedican básicamente a repetir cabezas y torsos como si no hubieran mañana. Parece la ciudad de los clones. Ay, Dios. Es que nos diría más. Pero es que, mirad, esto es el juego. Un mundo... Soso. Demasiado amplio y demasiado lleno de tontadas. Y ya está. Es... Es que es esto. Es un... Es un Madrid de recortable en el cual torrente va matando a personajes estereotipos. Es que no hay mucho más que decir. Madre mía. Y no dejan de venir uno tras de otro, eh. Coñazo. Es que te da igual... Te da igual el que hayas matado a uno o dos porque vuelven y vuelven y vuelven. Mira, mira, mira. Me está matando mientras estoy intentando arreglar esto. Ala. Dios mío. Nuestro Max Payne Patrio. Y Dios mío. Sabéis lo que os digo, ¿no? Suficiente por hoy. En definitiva, torrente del videojuego es justo lo que es. Fue un intento lamentable de aprovecharse del tirón de la mierda de películas estas. Que además creo que ya van por las 5 o las 6. Si mal no me acuerdo. Tampoco les he prestado atención. Y bueno, pues... Es lo que es. Es un producto hecho a prís y corriendo con la intención de capitalizar la mayor cantidad de dinero posible aprovechando el fenómeno torrente. Fenómeno que actualmente va de capa caída. ¡Por fin! Y bueno, pues... ¿Qué podemos decir? Es algo que... Por culpa de juegos como estos... Como estos... FX Interactive se fue a la mierda. Hablando en plata. Y hay que ser totalmente justos. FX Interactive tenía juegos muy buenos. Pero la cagaron con otros. Como este. Y que este juego se merece un total de 9 mierdas sobre 10. Es que no hay por dónde cogerlo. Es feo. Es oso. Es genérico. Odio cómo se mueve torrente. Pasados 5 minutos quieres asesinar a los programadores de esto. Y en líneas generales tienen la misma... La misma personalidad que... Yo qué sé. Que un tranchete. E igual de grasiento. En definitiva. Esto ha sido todo. Esto es retro mierdas. Y recordad. Cualquier tiempo pasado no siempre fue mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!